Perú, ¿no? Vamos a hablar de otro tema ahora sobre el café y lo vamos a hacer con el señor David González, que es el coordinador de proyectos de la Cámara Peruana del Café y del Cacao. Señor González, buenos días. Buenos días, señor. Bueno, nos alegra poder comenzar los días tomando un buen café, pero queríamos saber si es que la cosecha de este año podrá alcanzar los mismos volúmenes de los años anteriores, cada vez crecientes. Tengo entendido que hay casi 350.000 hectáreas de café cultivadas en nuestro territorio. Algunos dicen que más superficie agrícola de café que de papas. No sé si lo puede confirmar usted, pero eso requiere que hayan fertilizantes. Yo quisiera saber, por favor, qué fertilizantes usan para producir café y de qué manera la crisis actual de los fertilizantes pueden afectarlos. A ver, gracias por la oportunidad. Sí, bueno, el dato de hectáreas probablemente esté entre 350.000 y 450.000 hectáreas. O sea, más que papas. Más que papas. Es que el café es un cultivo también que se siembra asociado, está en ladera. Además se comparte a veces con algunos árboles, como el diseño oro forestal. Entonces no es un cultivo que se pueda sembrar, digamos, casi solo, sino siempre está asociado y eso extiende. Ahora, Perú tiene distintos tipos de producción de café, una producción orgánica, que utiliza insumos como, bueno, es la isla y otros. Pero también tiene una producción que es la mayoritaria, que es convencional, en la cual existe un consumo, ¿verdad? De los distintos fertilizantes, sobre todo para elevar la productividad y lograr buena calidad de productos. No menos del 20% de los productores utilizan insumos como fertilizantes en su paquete tecnológico. Y es que sí, pues estamos esperando de que el impacto de los fertilizantes sea el menor posible. De hecho, Perú en el 2021 recuperó o demostró que ya recuperó su capacidad productiva después de la roya. Y ya hemos estado volviendo a tener producciones por encima de los 4.2, 4.5 millones de sacos de 60 kilos de café verde. Lo cual es una buena noticia, pero bueno, tenemos que esperar cómo termina el año, porque también los altos precios del café han impulsado a que la gente le dedique más al cultivo. Ahora, señor González, esta demora en la compra de los fertilizantes, ha habido una nueva licitación anulada. ¿En qué forma cree usted que podría afectar la campaña agrícola con relación a cultivos de café y de cacao? Bueno, el calendario agrícola del café ya estamos en la época de cosecha. Estamos entrando en las partes más altas de la cosecha. Entonces, digamos, ya no... El principal problema se sintió a finales del verano, probablemente. Y en cacao, bueno, está que ver. En cacao el uso del insumo también es bastante importante. De hecho, en cacao encontramos productores de altas productividades que tienen un manejo de insumo bastante alto. Y en cacao sí hay un crecimiento constante de casi 5 o 10% anual en la producción en los últimos años. Entonces, probablemente el cacao sea un poco más sensible. Pero bueno, como digo, en ambos productos los precios están jugando a alentar que haya la inversión. Igual la restricción está dada. Los costos han subido casi el triple. Sin contar que además a veces la mano de obra, que termina siendo otro costo, también está relativamente cala. ¿Verdad? Sí. Díganos, por favor, ¿cuál es el fertilizante que se usa para el cultivo del café y del cacao? Porque parte de estos productos son orgánicos. Y en consecuencia... O sea, distingamos que hay dos tecnologías, ¿verdad? Sí. Un 30, 40% o más de los productores del Perú manejan sistemas orgánicos y el Perú tiene un lugar en el mundo con la producción orgánica. Pero también debemos reconocer que después de los cultivos de costa como el arroz, el maíz, el café es uno de los productos que mayor... Compuestos, fertilizantes, de empresas que no... O sea, las principales empresas preparan compuestos de nitrógeno, potasio, de distintas formulaciones para el café. Los encontramos tanto en mercados nacionales como extranjeras. Existen hasta 20 productos de fertilizantes con compuestos que son los que están acá. Permítanos hacer una pausa, por favor, para escuchar a los anunciantes de RPP. Después de la cual regresamos con usted para que nos explique en qué consiste esta convención a la que están convocando. A la cual asistirán naturalmente personalidades internacionales como la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café. Nos lo va a decir, por favor, después de una breve... Estamos conversando con el señor David González y nos debía explicar cómo van a conmemorar los 24 años de este esfuerzo por el café y el cacao en el Perú. A quienes han invitado y cuáles van a ser las actividades previstas, señor González. Bien, gracias. Esta es la edición 24 de la Convención Nacional del Café, que es un evento técnico sectorial. Y, bueno, digamos, la señora Vanessa Noguera, que es la directora ejecutiva de la OICED, está invitada. Pero, bueno, hay una buena y una mala noticia, y es que el domingo acabó en Milán la Feria de Café Especiales de Europa. Sí. Perú consiguió el séptimo lugar con Leonardo Díaz como catador, lo cual es una buena noticia. Allá habla del trabajo, sobre todo de los jóvenes que están entrando al mundo del café para esta labor en particular de catador. Pero la señora se ha contagiado de COVID. Ah, caramba. Pero vamos a estar con ella virtual, porque la idea de la Convención Internacional del Café y varios esfuerzos es promover el comercio en general del café y otras secciones. Bueno, nosotros también ya está en el Perú Luis Fernando Sanper, que ha sido el gerente de comunicaciones de la Federación de Colombia y uno de los impulsores, diría el impulsor clave de las cafeterías Juan Valdés, desde la Federación de Colombia, para hablarnos cómo crear marcas colectivas, mirando que el Perú tiene bastantes recursos en café y en cacao, y en particular con la marca Cafés del Perú. El programa de la Convención es bastante amplio, de hecho, parte central que vamos a hacer con la OIC, la Organización Internacional del Café y el International Trade Center, y el Comercio Justo Internacional, es presentar la Guía del Café, que es un esfuerzo por compartir la información del manejo de la comercialización de este producto que es bastante complicado. Los consejos productores en un cerezo se transforman, lo venden en una forma que es pergamino, lo comercializamos en verde, lo tostamos y recién nos lo tomamos. De acuerdo. Muchas gracias por sus explicaciones, felicitaciones por esta conmemoración del 24 aniversario, y también por los datos que nos ha dado sobre la manera como la van a celebrar con invitados internacionales. Y felicitaciones por el progreso, tanto de la cantidad como de la calidad del café y el cacao que se produce en nuestro vegetal. Que tengan muy buenos días, señor David González. Muy buenos días.